Hola, soy Laura Sánchez, bienvenidos a este video tip y es mi nueva sección de videos corticos donde les voy a enseñar cómo hacer un delineador líquido invertido es como un delineador líquido en forma de ojo de gato que siempre hacemos pero va a ser algo mucho más original y diferente lo primero que vamos a hacer es usar un delineador líquido y en esta ocasión estoy usando como un marcador o cualquier delineador que ustedes puedan usar que tenga una punta dura porque se me hace que es mucho más fácil de manejar como para que no se enrede con las pestañitas de abajo y manchemos todo lo que estamos haciendo vamos a comenzar haciendo un delineador líquido invertido ese es el video, entonces es simplemente como lo haríamos igualmente en la parte de arriba pero en las pestañitas de abajo entonces igual vamos a sacar la colita del delineador y vamos a hacer una línea sobre las pestañas en la parte de afuera va más grueso y mientras nos vamos acercando al lagrimal va siendo más delgado literal es un delineador líquido invertido lo que hacemos arriba lo hacemos igual abajo vamos a empezar a rellenar y a perfeccionar los bordecitos hasta que nos quede el grosor y como toda la textura finalizada que deseamos y ahora para pasar al otro ojo vamos a hacer exactamente lo mismo intentando que quede lo más parecido posible no se mueran en el intento, no se desesperen si no les queda completamente igual esto se va haciendo después con práctica el efecto que causa este delineado en los ojos es que se vean mucho más grandes pero si sus ojos son como caídos no lo vayan a hacer porque se van a ver muy tristes espero que les haya gustado este video y estos mini tips que ahora voy a estar haciendo recuerden seguirme en mi canal y en todas mis redes sociales para más videos y tips como estos ¡Chao!